En este vídeo les voy a hablar un poco sobre los anillos de compresión de la motocicleta. Si nos damos cuenta tenemos cinco anillos. El primer anillo, que también se le conoce como anillo de fuego, es el encargado de soportar la compresión que se genera en la cámara de combustión del motor. El segundo anillo, también se le conoce como anillo de carbón, es el encargado de ayudar al primer anillo a resistir la compresión y también ayudar a los anillos de lubricación. Como tercer anillo tenemos, por ejemplo, al anillo separador. Esto se encarga de poder proporcionar la correcta lubricación al cilindro del motor. Y estos anillos, estos dos anillos, le ayudan a limpiar. Son como una especie de rascadores. Por eso se le define como anillo rascador. Si nos damos cuenta, el primer anillo va en la primera ranura del pistón. O sea, es decir, en este lugar. Del mismo modo, el segundo va en la segunda ranura. Estos tres anillos trabajan en conjunto, porque estos tres van en la última ranura. Este anillo que tiene una forma particular va en medio de estos dos anillos denominados anillos rascadores. Así que esto va a ir en la mitad, como una hamburguesa. Muy bien, va a ir así en la última ranura del pistón. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la instalación correcta de los anillos de compresión? Para eso es necesario guiarnos de una pequeña técnica que yo utilizo. Para eso vamos a dibujar una Y mayúscula aquí. Una Y mayúscula. Dibujamos una Y mayúscula y más o menos al centro de estas dos puntas vamos a poner un punto aquí y a la dirección de este de aquí vamos a poner otro punto. Si nos damos cuenta, se hace una Y y dos puntas. Y yo le llamo la Y con sus dos puntitos. Porque en sí es esa, ¿no? Es una Y con sus dos puntos. Esta es la Y mayúscula y sus dos puntos al lado. Es allí, en cada punta de estos, es donde vamos a colocar la ranura de los anillos de compresión. Por ejemplo, acá va a haber una ranura, ¿sí? Esta ranura tiene que encajar acá, en la punta de esta Y, aquí en la parte inferior. Y de esto del anillo rascador, esta ranura tiene que encajar en esta punta, ¿sí? En el punto que dijimos al principio. Y el otro rascador tiene que encajar la ranura en este punto. Y de lo que es el anillo de carbón, la ranura tiene que encajar aquí, en la otra punta de la Y. Y este lado del anillo número uno tiene que encajar en la otra punta de la Y. Voy a estar repasando esta Y porque este plumón se va secando y ya no se nota mucho. Así que disculpen este caso porque no tengo otro plumón. Muy bien. Entonces, para la instalación de los anillos, ya sabemos en qué lugar tienen que ir. El anillo separador, aquí. Así que vamos a ponerlo suavemente, vamos a tratar de abrirlo así, ¿sí? Este es el más fácil de poner. Así que acá no hay falla. ¿Sí? Y ya está. Tienen que verificar que no está encimado esta parte, ¿sí? Tienen que chocar punta con punta. Una vez que verifican eso, ya está. Ahí queda. Ahora vamos a poner este otro anillo, que es el anillo rascador. Que tienen que encajar, que dijimos, aquí, ¿sí? En esta punta. Muy bien. Así que lo ponemos ahí. Ya está. Ahora, el otro anillo rascador tiene que ir en el otro punto. En este punto de la Y. Recuerden que es una Y con sus dos puntitos. Así que en este puntito, está mal hablado, pero es una memotecnia, ¿no? Que se puede utilizar. Muy bien. Así que vamos a poner. Ya está. Pues, la ranura ha encajado aquí. A ver, lo giramos un poco. Ahí está. Ya está. Muy bien. A ver. Que no se nos borre. Muy bien. Está la Y y sus dos puntitos. Muy bien. Ya. Ahora, vamos al anillo de carbón. Que tienen que encajar aquí. Para eso, para poner más rápido, giramos el pistón. Y tienen que encajar aquí. Otra cosa que tienen que tener cuidado aquí es que estos anillos tienen posición. Por ejemplo, acá tiene marca. ¿Sí? Es una marca. No estoy haciendo promoción o nada. ¿Sí? Es una marca que tiene. Y eso tiene que ir en la parte superior. Es decir, a este lado. ¿Sí? Puede ser que encuentren una letra, ¿no? Una T o algo. Eso significa que va hacia arriba. ¿Sí? La marca hacia arriba del pistón. Muy bien. Una vez que verifican eso, pues lo ponen. Ahí, muy bien. Vamos poniendo. Vamos poniendo. Esta es una técnica. ¿Sí? Que van aprendiendo con... Cada vez que ponen, ¿no? Los anillos. Y sí hay herramientas especiales para poner esto, pero... Pero la verdad es fácil. ¿Sí? Fácil de... Fácil de poner. Pueden pasarlo primero acá. Ponerlo al... Al primer... La primera ranura. ¿O si no? No, esperen. Así es más fácil. Vamos a ponerlo... Allí. Ya. Entonces... Ya quedó ahí. ¿Sí? A ver. Voy a hacer otra vez. Otra vez. Ya. Es la Y. Esos dos puntos, ¿no? Ya. ¿Dónde quedó la ranura? Pues aquí. En la punta de esta Y. ¿Sí? Quedó aquí. Ya está. Ahora el primer anillo. Debería quedar aquí. En la otra punta de la Y. Para eso. Giro el pistón. Para ponerlo más fácil. Recuerden de la marca. La marca tiene que ir arriba. Sí. Del pistón. Muy bien. Ya vamos a ponerlo. Ya está. La ranura aquí. Muy bien. Ya está. Una vez concluido eso. Ya está listo para instalarlo. Al cilindro. Muy bien. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. Dale un hermosísimo like. Y suscríbete a este canal. Que estaremos subiendo. Muchos más contenidos. Para que aprendan sobre mecánica. Electricidad. Y también electricidad. Y en algunos casos. Sobre electromecánica. Muy bien. Que tengan un excelentísimo día. Chao. Que tengan un excelentísimo día. Que tengan un excelentísimo día.